violentos en torno a la hoya oxigio de Efraín Cruz Bruno y eso sin duda es una línea fuerte de investigación que nosotros traemos. Además, ¿por qué? Digo de manera preliminar, pues, pero el mayor número de impactos están concentrados, sí, porque más de 30, están concentrados del lado del conductor y en la puerta trasera del lado del conductor. Es una camioneta doble cabina, ¿sí? Hay impactos también del lado del copiloto, donde creemos que iba la candidata Rosalía. Pero son los menos. Sí, hay grupo como de 12, me parece, ¿sí? Lo que todavía se va a determinar pericialmente es si esos impactos son de entrada o salida, ¿sí? ¿Si el dios pudo haber disparado el dios? Si fue, no sé, si el fuego estuvo del lado del piloto, a lo mejor pudieron haber atravesado, ¿sí? Pero bueno, esas hipótesis, insisto, son las que se van a, este, a dilucidar ya pericialmente, balísticamente y además se va a, se va a, se va a, este, fortalecer esta, para ese esclarecimiento, pues sin duda con la declaración que pueda dar en su momento ya la candidata Rosalía, ¿no? ¿sí? ¿Con esta hipótesis se descartaría que el atentado tuviera un tinte de tipo político de lectura con vispa en las elecciones? Sí, o sea, digo, ahorita preliminarmente son los datos duros que tenemos. ¿De fortalece esta hipótesis? Sí, o sea, si se fortalece esa hipótesis, lo que vendríamos entonces a ratificar lo que preliminarmente señalamos, o de que el atentado aparentemente no hubiera dirigido a ella, ¿sí? Si me pareciera que todo lo haya exiso de paraíno. Insisto, eso de manera preliminar y eso con esa, este, reserva quisiera yo pues también señalarlo. ¿Qué faltaría poder expresar lo que me dice que la, si a veces los disparos tenían de apura para dentro? Bueno, aquí sería, insisto, todavía el desahogo de las pruebas periciales, ¿sí? El propio director de los servicios periciales estuvo en lugar de los hechos ese día sábado, ¿sí? Y vendría también eso a esclarecerse con la declaración que en su momento pueda rendir la, la candidata. ¿Todo el día no? No, ella todavía está hospitalizada, ¿no? Entonces… ¿Puede ella dar entrevistas o puede ella hasta que declara el servicio? No, no, la entrevista pues depende de ella, ¿no? La declaración pues hasta que clínicamente y médicamente el hospital o el médico responsable nos dé autorización para ello, mientras no podemos hacer nada más que ahorita tener vigilancia sobre el hospital, ¿no? ¿Es contundente lo que diga la candidata? Pues va a ayudar mucho, ¿no? Sobre todo para reconocer a los, los probables responsables de este, pues, artero, este, homicidio, ¿sí? Y que sin duda también esto vino o viene a dar un ingrediente de enrarecimiento al proceso electoral, la proceso electoral que yo puedo decir que viene limpio, ¿sí? Hay que también tomar en cuenta que en este proceso electoral por primera vez se conjuga elecciones solamente de diputados, ¿sí? Si también viene de municipales, si en la elección de presidentes municipales hay que también reconocer nuestro estado, pues que las pasiones muchas veces desbordan, ¿no? Porque es la elección de los, de los representantes más cercanos a la ciudadanía. ¿Y el caso del otro consejero del PERD, ese también es político electoral o eso también tiene una… Bueno, en el caso de Nicolás Estrada Merino, hasta ahorita no tenemos un dato duro que nos permita señalar, ¿sí? De que esté vinculado con algo que tenga que ver estrictamente político y mucho menos electoral. ¿Por qué? Primero, por una sencilla razón de que, pues, Nicolás no estaba participando en ningún cargo de elección popular, ¿no? ¿Sí? Segundo, es que hasta ahorita de la información que tenemos, insisto, no tenemos un dato duro, pues, que nos permita afirmar, ni siquiera de manera preliminar, pues, ¿sí? De que el subomicidio tenga que ver con cuestiones políticas y mucho menos electorales. No lo descarto, pues, pero por el contrario, ahorita las inversiones que se están llevando a cabo de manera, este, profesional por parte de la subprocuraduría y en este caso con el apoyo de aquí directamente de las fines centrales, se ha estado ahorita fortaleciendo la parte personal, pero bueno, esa la iremos, este, iremos abundando más y ya en su momento también la iremos a conocer, ¿sí? ¿Ocurre en una zona donde hay presencia del crimen organizado? Ah, sí, por supuesto, ¿no? ¿Podría tener relación este asunto con eso? ¿Con el crimen organizado? Bueno, miren, no lo, no descarto esa línea, ¿sí? Sin embargo, también nos llama mucho la atención la forma en cómo se dio, ¿sí? Desaparece la camioneta, la camioneta descalcinada, ¿por qué? Es cierto que se da, la camioneta se encuentra a los límites con Playa Vicente, una zona donde hay mucha presencia del crimen organizado, ¿sí? Pero el cuerpo o las osamentas se encuentra en el lado opuesto, ¿sí? Cerca de TUSP, pero el lado opuesto donde apareció la camioneta, ¿sí? Entonces, todavía no estamos ahorita, con certeza, no puedo decir, sin el lugar donde se encontró la camioneta, es en el lugar de los hechos, es decir, donde pudieron haber matado a Nicolás. O sin el lugar donde se encontró la camioneta, es en el, digo, la osamenta, ese es el lugar de los hechos donde hayan matado a Nicolás. Es lo que, este, son las diligencias que están haciendo. ¿El forense no ha dado ninguna determinación del respecto? ¿Se murió antes o el forense? Bueno, es lo que tú ya estás realizando, Óscar, o sea, yo no puedo decir ahorita, no puedo adelantar, porque primero no tengo la, no tenemos todavía la finalización de todas esas diligencias, ¿no? Es más, vamos, aún cuando se reconoce por parte de la familia la osamenta de Nicolás, particularmente por la placa medérica que tienen en el antebrazo derecho, ¿sí? No obstante ellos se van a tener que hacer pruebas ADN, ¿sí? Pero bueno, ya con eso se le hizo entrega de la osamenta. ¿Se le hizo pruebas? Sí, se le pide el apoyo a PGR, ¿sí? Incluso la semana pasada, pues, junto con la delegada, estuvimos ahí en este, en Trucepec, ¿sí? Bueno, también PGR está, está coadyuvando. Los operativos de búsqueda se hicieron con PGR, Policía Federal y Ejército Mexicano. ¿No no tenés ese caso? ¿No tenés ese caso? ¿Está participando PGR? ¿En el otro, no? En el otro, bueno, apenas el del sábado tendremos que darle un desgloso a PGR por el uso de, en este caso, de armas prohibidas o armas de uso exclusivo del Ejército, ¿no? Como es el R-15 que preliminarmente se encontraba en esos cascajos, ¿no? Eh, procurador, en este caso de la candidata, hablaba que el esposo, el hoyo exiso Efraín, la habían involucrado en otros hechos como en el caso de un diputado. Candidato a diputado. Así es. ¿Qué tipo de relación tenía o qué participación se presumía tenía este Efraín en esos hechos? Bueno, en el caso del candidato Fidel Mejía, en el 2001, ahí incluso llevó a la detención de Efraín Cruz Bruno. A él se le atribuyó la autoría intelectual de ese homicidio. Sí, él estuvo preso, en apelación salió también en el 2001, 2002, estuvo poco tiempo en la cárcel, sí. Eso implicó porque se le era absuelto, ¿no? Pero él estuvo detenido. Él fue y había sido víctima, insisto, de un atentado. En ese atentado falleció su esposa, sí. Hubo otro atentado también en donde mataron a un cuñado de él y murió su cuñado, Sánchez, ¿no recuerdas lo de Sánchez? Y murió el menor, sí. Es decir, hay una serie de acontecimientos que rodean, en ese caso, la vida de Efraín Cruz Bruno, ¿no? Y eso ahorita es una de las líneas más fuertes de investigación que traemos, ¿sí? ¿Por qué? Creemos que si la detención hubiera sido directa contra la candidata, simplemente le lo hubieran victimado a la candidata, ¿sí? Afortunadamente, gracias a Dios, la candidata está ahorita grave, pero estable, ¿sí? Y por eso decía que va a ser valioso para nosotros no solamente las pruebas periciales, sino la propia declaración de la candidata, ¿no? Porque sin duda, pues, ella pudo ver, ¿sí? Señor Procurador, debido a la naturaleza de estos hechos, es difícil a veces esclarecirlos que en este momento la Procuraduría General, ¿sí está preparada para los resultados? Sí, mira, yo diría incluso que en varios acontecimientos tenemos ya avances importantes, muchas veces, por eso lo comentaba yo, ahorita sí se conjuga en este caso la elección no solamente de diputados, que puede ser que la ciudadanía ahí se vuelva un poco… no es que no tome tanta importancia, como sí le toma más al caso de las elecciones municipales, y eso sin duda contribuye a que las pasiones en muchas de estas ocasiones se desborden, ¿sí? Sí tenemos la capacidad para dar respuestas, ¿sí? Ahorita, no, tampoco mentiré yo que esta respuesta va a ser en lo inmediato, ¿sí? En el caso de Nicolás, pues, hace poco más de 15 días que pasó este homicidio, ¿no? Sí, en el caso de la candidata, pues, el atentado, cuando murió el fraí y su sobrina, pues, fue apenas el sábado, ¿no? Incluso estamos en estas primeras diligencias, ¿sí? Esperemos ya, en el caso de Nicolás, sí tenemos buenos avances, ¿sí? Y esperemos, yo diría, que sea en corto tiempo, pues, que podamos ya dar un resultado. En el caso de la candidata, insisto, pues, la información que está dando aquí son estos antecedentes. Entonces, mentiré yo, aquí ahorita va a ser en lo inmediato, no lo sé todavía, porque también dependerá de la evolución médica de la candidata, que ya nos va a apoyar mucho para efecto de poder avanzar en este esclarecimiento, ¿no? En otro tema, nosotros, los delitos asesinatos que ha habido en la ciudad, ¿están en manos del Fórum Común o están en manos del Fórum Federal? No, están en manos de nosotros, tiene también intervención a PGR, ¿sí? ¿Por qué? Porque, simple y sencillamente, lo que vemos aquí también es un enfrentamiento entre grupos delincuenciales, ¿no? ¿Local o coronario? Hay, este, lo que vemos es local, ¿sí? Pero eso no quiere decir que el proyecto de lo que sea local no sea delincuencia organizada, ¿sí? Y lo que vemos también es un control ahí por la venta, en este caso, narcomenudeo, ¿sí? Ya en esos homicidios, puedo decir, que hay avances significativos, incluso el sábado, este, hubieron diversos operativos que hicimos de manera conjunta con la certeza pública, hay gente detenida, disposición de PGR, y se va avanzando, ¿no? Pero eso también, diría yo, son hechos aislados, que sí se dan dentro del periodo de precios electorales, pero no tienen que ver con eso. ¿Pero el de la farola también tiene que ver con eso? ¿El de la farola es por el tema de la caja de ahorro? A ver, en el caso de la farola, el caso de la farola, el otro bar, el Lof, ¿sí? Los dos ejecutados, San Jacinto Amilpas, ¿sí? Hay una relación, ¿sí? En cuanto a quiénes pudieran ser los, este, probables autores intelectuales y materiales. ¿Pero van a local? Sí, sí, van a local. ¿Sale? Gracias. Gracias.